Bueno y a las 20 horas con 10 minutos, no solo muchas parrillas quizás van a estar ya a las puertas de llevar a la mesa un asado por la selección chilena. Porque resulta que van a estar todos muy pendientes de lo que haga Chile frente a Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción. Resulta que este partido es clave para los dos países, pero sobre todo para los guaraníes, ya que va a determinar si continúan en la pelea por las clasificatorias para el Mundial de Brasil 2014. Queremos conversar sobre este tema y vamos a tomar contacto con el ex seleccionado nacional de 1962, Humberto Chita Cruz, a que le damos una bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Germán? Buenos días, encantado. Buenos días, a ver, los paraguayos tienen una forma de juego bastante, bastante potente, meten mucho la pierna como se dice en el fútbol y heridos debe ser peor. ¿Cómo debería enfrentar Chile este partido ahí en Paraguay? Bueno, Chile tiene que jugarlo, yo creo que un 4-3-3, bien clarito y jugando bien al fútbol y no tendría problema, a pesar que Paraguay no está pasando por su mejor momento, pero es un equipo bastante difícil. Es más difícil cuando no tienen posibilidad de clasificarse, cuando van punteros. Ahora, ¿usted ve alguna figura en el fútbol chileno, en el equipo chileno que sí o sí, o varias figuras que sí o sí debiesen comandar el equipo esta noche? Sí, mira, nosotros trajimos a David Pizarro y yo creo que debería entrar jugando porque es un hombre de mucha experiencia y puede manejar el equilibrio dentro del mediocampo y entre la defensa y la delantera. Claro, se ha hablado mucho de que acá las ganas no lo es todo. A su juicio, lo de David Pizarro pasa por un tema de experiencia en punto de vista psicológico, de poner quizás orden en la cancha en los momentos más complejos? Es un juego importantísimo para nuestra selección. Yo creo que a pesar de tener una selección muy buena que está pasando por un gran momento, siempre falta el hombre desequilibrante del mediocampo, el que maneje los tiempos. Por nosotros tenemos uno en el arco, que es Claudio Bravo, nos falta un libro especialista que ha ido tan buenos libros como el caso de Hidal, el caso de González y los otros que están jugando. Todavía no nos damos con el clavo para que maneje el tiempo, la defensa, la salida para las coberturas. Pero te digo, es un partido difícil en el cual nosotros tenemos las posibilidades de ganar porque estamos mejor que en este momento que Paraguay. Ahora, desde el punto de vista del ataque, ¿usted cree que a Paraguay se debe enfrentar más por los desbordes y centros o más por el centro de la cancha, aprovechando a Alexis Sánchez? ¿Cuál más o menos debiese ser quizás la fórmula que se debiese plantear en la cancha? Son más asequibles por las puntas. Por las puntas nosotros lo podemos matar si Alexis juega por el lado derecho y, bueno, Vargas juega por el medio y Paré hace el puntero izquierdo mentiroso, que podría ser Paul Monsellur, que daríamos en el clavo para sacar el partido adelante. ¿Y la figura de Vidal? Vidal, bueno, Vidal estaría en el medio campo, yo siempre he dicho Vidal, Medel y Pizarro. Ese, si yo jugué a técnico en el momento, pero están en el momento que lo pueda hacer, el técnico que está actualmente, es a Pauli, y él tiene que decidir si lo pone o no lo pone. Ese es el medio campo ideario. O si no, tendría que jugar Díaz, Vidal y Medel. Ahora, desde el punto de vista del juego aéreo, que es uno de los fuertes del fútbol paraguayo, históricamente lo ha sido, ¿cuál cree usted que debiese ser la fórmula que debiese tener Chile en cancha para poder frenar uno de los, quizás, puntos más importantes que presenta el fútbol paraguayo? Tenemos dos jugadores muy buenos en esa marca. Ahí tiene el caso Medel, que no tiene ningún problema siendo de la misma estatura que tenía yo antiguamente cuando jugaba. Es un chico que salta bien a cadesear. Está González, que puede ser la marca del otro jugador. Tienen dos jugadores grandes, que es Cardoso y Cruz. Entonces, ahí solucionamos el problema sin ningún problema en la cancha. Ahora, ¿es importante lo que se llama muchas veces meter la presión en tres cuartos de cancha o eventualmente esperar a que avancen un poco los paraguayos para tener más espacio en el juego? Bueno, Chile tendría que presionarlo arriba porque tiene jugadores para hacerlo. Están acostumbrados a hacerlo y no te olvides que tienen una gran virtud. Son muchachos jóvenes que pueden hacerlo durante todo el partido. En este momento la selección está pasando por un momento muy bueno, que los jugadores están en la edad media. Todavía se pueden clasificar para este mundial y para otro mundial más. ¿Usted cree que está la madurez en el equipo chileno, digo madurez intelectual, psicológica, para enfrentar estos partidos y no cometer estos errores tontos que muchas veces uno les llama y que a veces terminan por dar resultados negativos? Bueno, la madurez se la ha ido dando todos estos trampis que han tenido ellos durante los dos mundiales que tuvieron. No te olvides que una vez antes de ir al mundial de Sudáfrica tuvimos un trampis que le hicieron 4-0 en Uruguay por creerse el cuento que ellos podían ganarlo por la juventud que tenían. Y se comieron una igualdad que no la esperábamos nosotros. Y después ahora en estos... Sí, 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 cuéntame. Dime. No, no, dígame, dígame. Y bueno, y eso, todas esas derrotas, todo eso que ha ido pasando internacionalmente, el jugador ha ido madurando, más encima maduró en edad. No te olvides que cuando jugaron el mundial atrás tenían 23 y ahora tienen 25 años recién. Entonces están en la edad, pero de mejor del jugador, de la proyección del jugador para salir para arriba. Ahora, ¿hay diferencia de tener un capitán arquero a uno jugador en cancha o de absolutamente lo mismo? No, es igual, es igual, porque el arquero tiene una voz potente, Claudio, en ese sentido, es un jugadorazo. Y por último, si no, ahí tiene uno en el medio campo, si tiene otro líder, lo maneja igual, como era el caso que está en Chico Díaz de la Chile. Y ahora si llega a jugar Pizarro, con mayor razón. Por último, no puedo dejar de preguntarle la llegada de Benítez a Colo Colo en esta nueva etapa. ¿Qué le pareció? Bueno, hay tantos entrenadores aquí en Chile buenos que resulta que cuando uno tiene que salir, tiene que salir para extranjeros para hacer el buen training, como el caso de nosotros aquí teníamos un entrenador buenísimo en el 62 y se tuvo que ir de Chile porque lo reconocieron al final que, y han hecho algo, se fue a Europa y fue el mejor, uno de los grandes técnicos, como fue Don Fernando Herrera. O sea, tú tienes el caso de Pellegrini, tuvo que irse de la Chile porque no servía y de repente campeón en Ecuador, campeón en Argentina. Entonces, todas esas cosas, técnico chileno ahí, bueno, es cosa de que le den la oportunidad. Bueno, ahora se la dieron a Benítez, él tuvo, sacó campeón a Colo Colo, pero no se olvide que Colo Colo con equipos inferiores a este equipo, ha salido hasta campeón muchas veces. Entonces, depende mucho del jugador. Que le faltan siempre jugadores de equilibrio. Yo sigo insistiendo que tiene, le falta un arquero de mucho peso. Siempre la mejor parte, la posibilidad de ganar los partidos se da por el uno. Teniendo un buen arquero, uno tiene las posibilidades de atajar. Y si tiene un buen mediocampo, lo mismo. Y Colo Colo siempre ha sido de equipo de, si tú le haces un gol, Colo Colo hace dos. Si le hacen dos, hace tres. Bueno, Humberto Chita Cruz, muchas gracias por haber tomado contacto con nosotros esta hora de la mañana. Que esté muy bien. Germán, es un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!